Bueno, primero muchas gracias y la verdad que estoy contento con los chicos, con el grupo, con el cuerpo técnico. Me parece que usamos una etapa nueva para, en mi caso particular, para mí y también para los chicos que están en primera división. Así que muy bien, la verdad que contento. Y primero sabemos todos que el equipo, la idea es mantenerse en primera división, pero me parece que más allá de eso uno tiene que pensar en grande. Así que en lo personal es poder concretar mis actitudes, mis partidos con goles y sumar al equipo. Después trataremos de terminar lo más alto posible. Una gran liga, hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores y que está muy competitivo. Y me parece que nosotros, al ver día a día, más allá de que no lo hicimos mucho con balón, creo que hay un buen planteo como para darle pelea a cualquiera. Bueno, personalmente me parece que soy un jugador que le gusta destacar mucho, que le gusta tener el balón. Y que, bueno, dentro del área trato de ser siempre contundente, así que esperemos que así lo vea la gente. Que vengo para aportar mucho al equipo, que Dios quiera que así sea, para el bien de todos, de nosotros, mío en particular y también de la gente. Así que, no, mandame un saludo enorme y que esté confiado que dentro de la cancha voy a dar 100%.